Representantes de un sector de los areneros de Tuluá le pidieron hoy al alcalde que les colabore con la extracción de material del río Tuluá, pues aseguran que se ven perjudicados por las restricciones a esta labor por parte de las autoridades ambientales. En el marco de las competencias legales que tiene la policía ambiental, tenemos conocimiento que se hizo una intervención en el lugar ubicado sobre Loma Redonda, que es un sitio contiguo al corregimiento de Matehuauda y a la vereda Cienegueta, donde se hace requerimiento de un grupo de familias o ciudadanos que desde hace muchos años, hace más de cuatro décadas, vienen haciendo explotación artesanal de estos minerales. Nosotros tenemos conocimiento efectivamente, porque tuvimos la oportunidad de hacer un acercamiento con quienes representan a este gremio, de explicarle los alcances y las competencias como tal legales que no están incorporadas a la administración municipal. Es decir, la alcaldía municipal no es quien toma las decisiones, primero, de hacer las intervenciones, y segundo, de hacer la entrega de permisos o autorizaciones para hacer esta clase de explotación del mineral. Y les explicamos sobre la hoja de rota y la parte legal de las competencias de orden nacional, que en este caso lo tiene el Ministerio de Minas y Energías. Y lo que hacemos nosotros, como administración municipal, digamos que el territorio es jurisdicción de nuestra localidad donde se hace la intervención, es lo que siempre hemos demostrado en estos casos, una administración de puertas abiertas, de diálogo, de concertación y de acercamientos, porque si bien es cierto, está la imperiosa necesidad del cumplimiento de la ley, seguramente por una explotación inadecuada, presumimos nosotros. También nosotros reconocemos que existe un grupo de aproximadamente 35 familias que reiteramos hace más de 40 años y eso se ha heredado en el tiempo que vienen haciendo como tal esta explotación. Y entonces lo que hacemos es una intermediación sin irrumpir en el tema legal ni tampoco en la presunta vulneración de unos derechos al trabajo, al mínimo vital. Y eso fundamentalmente es lo que hace nuestra administración desde la Secretaría de Gobierno, lógicamente bajo las instrucciones del señor alcalde. Gracias.